Bueno, lo primero que te explico son los tipos de números. Te vuelvo a los tipos de números. Primero está, vamos a hacer. Un rectángulo grandísimo que tiene todos los números que hay. Y lo primero que se presenta en la cuenta son los números naturales a mis caballitos. Tenemos 0, 1, 2, 2, 2, y así hasta el fin. Luego llegaron los mejores pingles, y claro, tenían que hacer parking por debajo. Se inventaron los números enteros, los números enteros se inventaron los mejores pingles. Menos 1, menos 2, menos 3, y así están imprimidos. Pero luego llegó, ya que el destripador se cortaba la gente en trozos. Se cortaba la gente en trozos, tenía que ver los trozos que tenía. Y se inventaron los números vacilantes. Los números vacilantes son números que se pueden expresar como fracciones. Y se representa con las letras Q. Por ejemplo, 1 medio, 2 tercios, y los decimales correspondientes. Por ejemplo, 0,5 en medio. 2 tercios es 0,6 en medio. ¿Vale? 3,478. Pero hay números que no se pueden expresar de forma finita. Es decir, tienen un número infinito de decimales y no periodos. Y esos números no lo llaman irracional. Y son, por ejemplo, raíz de 2. Tú raíz de 2 con mucho que lo hicieras finito, todo decimal nunca llegaría a este término. En toda vida finito. Pi. ¿Te hacen alguno más? Pi. Pi, este, como, acá todo este, 15, 9, y no hay más en el web por ahí. Pero tú le das un botoncito y te empiezas a poner de cima de decimales. Cima de decim. Dos mil, de cima de decim. Y así. Y hay gente que memoriza que tiene un amor interior que se está aumentando de cima de decim. Mil, de cima de decim. Dos mil, de cima de decim. Y todos los números forman los números reales. Los racionales con los irracionales. ¿Vale? le llamo a ir al final porque no se puede pensar en ello de forma racional como lo vamos a decir un raíz negativo, menos raíz de 3 ahora raíz de 4 por ejemplo, si te pones raíz de 4 tendrías que meterla pero al final es 2 y es natural, si te pones menos raíz de 4 sería 0 te pones niña niña o intentarlo, pero nosotros no lo intentamos vale, vale, vale